hola qué tal mi gente por aquí en irme el ilusionista y estamos en un episodio nuevo de nuestro reality show hoy estamos aquí en mango tropical café que están ensayando para el show del fin de año y vamos a hacer un acto de magia a una de las cantantes de mango amigas ¿cómo estás? ¡migas! amigas quiero hacerte un acto de magia con cartas y eso para mi reality show y para las cosas que estamos haciendo vamos a ver lo que tienes que hacer mi nombre es Mika y bueno en las redes sociales Mika, me pueden seguir en Instagram y me pueden seguir en TikTok en Miko Ortiz vamos a hacer esto, tengo un paquete de cartas totalmente diferente lo agarras ahí, ahí está te vas a montar la pala, dime ya como tú quieras está toma la carta y muestra la cámara perfecto, ahí está es lo que vamos a hacer le voy a poner el mazo de carta para acá y voy a hacer esto el nueve de corazón ¿no? nueve de corazón ahí lo tienes perfecto sosténlo ahí la carta es lo que vamos a hacer voy a tratar de hacer ok voy a tomar aquí así y la parte de mira esto porque lo que vas a ver no lo vas a hacer voy a tomar el pinto y voy a tomar el dedo y cortar ahí como puedes ver nada más estamos cortando perfecto termina de cortar el trocito o sea a la otra si? a la otra termina de cortar tal ahí está no puede así voy a tomar aquí un trocito y como puedes ver la carta está recompensa ahí está el nueve de corazón muchas gracias mi gente y me ilusionista short time este es nuestro reality show de magia pero vamos a ir aquí con uno de los músicos de Mangos Tropica ven acá seguimos ven para acá ven para acá miren esto miren esto voy a hacer aquí más rápido acá vamos miren aquí voy a mostrar una carta diferente agarra una la que tú quieras la que tú quieras ok perfecto toma ahí escribe lo que tú quieras escribe ahí que no lo veas inscríoselo la carta ahí agárralo ok listo vamos a tomar aquí la vamos a tomar aquí para acá y colocala ahí para acá y tú sí te acuerdas no ninguna vamos a tomar aquí vamos a coger la cajita y chinchas para acá para acá y agarra una chinchas la que tú quieras la que tú quieras la que tú quieras ahí está perfecto mandas a la cámara la carta diferente mira me vas a mandar una vez si espalas donde tú quieras espalas ahí está ninguna de esas es la carta ni ninguna de esas perfecto una chinchas ahí ahí está la cámara la agarra voy a poner en modo sonrido y mirarte un poquito mira para acá mira para acá la mala para acá para acá para acá para acá el monstruo es el monstruo es el monstruo y